Los diputados del Departamento de Arauca aprobaron los cinco proyectos que fueron radicados por la Administración Departamental. Uno de ellos será la construcción de la UCI en el Hospital de Sarabel. La Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate los proyectos que fueron radicados para el sector salud del Departamento de Arauca. El fin de semana se les dará tercer debate. Después de una sesión de casi 12 horas de trabajo continuo, se lograron evacuar todos los cinco proyectos de ordenanza que se había presentado por el gobierno departamental, a los cuales se les dio ponencia positiva y lograron pasar su segundo debate. Para este día viernes hacerle el tercer debate. Proyectos tan importantes como la construcción y creación de la UCI en el municipio de Saravena, que tanto lo necesita y tanto lo requiere. Proyectos para buscar solventar los temas económicos del Hospital San Vicente de Arauca. Una gran cantidad de recursos importantes para el municipio de Tame, para la adecuación de uno de la AS Moreno, que nos han anunciado que están solicitando el desplazamiento hacia ese municipio. Y dos, para mejorar las condiciones del Hospital San Antonio de Tame, para contratar personal mayor capacitado, especialistas y para que efectivamente puedan los tameños seguir cumpliendo el sueño de que las mujeres tameñas puedan dar a luz o, como decimos, puedan parir en su municipio. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, aseguró que los 11 diputados votaron positivo al proyecto de la construcción de la UCI en el hospital de Saravena. Bueno, ese proyecto fue el primero que se presentó. Tuvo voto positivo de los 11 diputados porque es de suma importancia para el departamento que tengamos una UCI con buenas características en el departamento. Para nadie es un secreto que el mejor hospital, el que más está facturando y el más rentable en este momento, el modelo a presentarle al país, es el hospital de Saravena. Y por eso se decide esta inversión para seguirlo fortaleciendo para que los pacientes de todo el departamento no tengamos que enviarlo a otras ciudades, sino que efectivamente podamos brindarle el servicio acá dentro del departamento. Entonces se aprobaron alrededor de 4.595 millones de pesos para la creación de la estructura como tal. Luego viene la segunda etapa que es alrededor de 3 mil algo millones de pesos, habló ayer el director de la unidad de salud, que es para comprar equipos y para ponerla en funcionamiento. El líder político dijo que en el mes de octubre del presente año tiene que estar construida la UCI del hospital de Saravena. El compromiso que se hizo ayer y por el cual di mi voto positivo es que al mes de octubre tienen que entregar la estructura organizada, liquidado el contrato. Y que por ningún motivo se le va a permitir ni adicionales de tiempo ni adicionales de recursos para estos contratos. Todos les preguntamos lo mismo, con esos 4 mil 595 millones, ¿alcanza para construir la totalidad? Y aseguraron que sí. Entonces, por eso le votamos positivo, porque es que no podemos seguir mandando recursos y en la mitad del contrato se dieron cuenta que hay que mandarle adicionales. Y hay que mandarle más y más plata y dejan totalmente abandonadas las obras. Entonces le vamos a hacer seguimiento contundente a este tipo de obras. Y finalmente, cuando ya se culmine, vamos a aprobar los recursos desde la asamblea para que se dote y se adecue lo suficiente la UCI de Saravena. El fin de semana será el último debate a los 5 proyectos presentados por la administración departamental. Bueno, el último debate es el día viernes. Con el favor de Dios, le estamos haciendo el último debate. Y ya pasaría a sanción del señor gobernador para que puedan empezar a subirse a página y hacer toda la parte contractual. Hay proyectos tan importantes como el tema del transporte escolar, como la creación de la RAP Llanos, que es fundamental este proyecto, que es la articulación de cuatro departamentos para fijar metas a futuro. La única zona que no está incluida en esa RAP Llanos, que se empezó a construir hace más de 13 años, es el departamento de Arauca, Guaviare, Meta y Casanare. Los diputados del departamento de Arauca le darán seguimiento a los proyectos que fueron aprobados para ver si los contratistas cumplen con el tiempo estipulado.